Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal, pues ya estamos a viernes, ya la semana se nos ha pasado así como el que no ha querido la cosa, y vamos a hablar de movilidad eléctrica y buena noticia porque tenemos a puntito casi otro vehículo eléctrico a puntito de salir y en este caso quien nos lo trae, bueno pues nos viene de la mano de Peugeot, y es que Peugeot va a lanzar ya la tercera generación del 308, y en esta tercera generación pues ya incorporó una versión eléctrica, totalmente eléctrica, 100% eléctrica, el E308, pues ya sabéis, Peugeot generación nueva que saca de sus modelos siempre saca una versión eléctrica y al final serán los que se queden y los térmicos irán desapareciendo, y en este caso la versión del 308 eléctrica pues ya ha sido visto circulando y bueno, pues se intuyen esas formas que va a tener y es que bueno, está inspirado mucho en el 208, podemos ver unas líneas muy parecidas al 208 sobre todo con esa caída trasera, esa forma trasera, aunque todavía ya os digo, tiene todo el camuflaje y bueno, y cosas o detalles seguramente nos sorprendan, lo que sí en la parte delantera ya viene con esos faros característicos, con esas bajadas como si fueran dientes del tigre ahí tienen esos faros ya característicos de la marca que en todos sus nuevos modelos empiezan a venir este vehículo va a venir sobre la plataforma EVMP, que aunque todavía no conocemos cómo va a venir configurado ni de batería ni de motor, pero sí que nos puede dar a intuir cómo puede ser porque esta plataforma acepta baterías de entre 60 kilovatios hora hasta 100 kilovatios hora es decir, que va a subir de esos 50 kilovatios hora que está montando ahora el grupo PSA en el 208, en el Opel Corsa, vale esta plataforma también permite tener hasta 3 motores y bueno, pues en conjunto de esos 3 motores puede llegar a tener 300 kilovatios de potencia los 3 en conjunto es decir, que puede venir un coche muy interesante tanto en batería como en tema motor ¿cuándo lo vamos a poder ver? pues bueno, esperamos porque todavía Peugeot no ha dado una fecha de presentación pero se cree que para el primer trimestre, para inicios del año 2021 se produzca la presentación de esta tercera generación del 308 y su variante eléctrica así que, nos queda poquito, nos queda poquito para poder ver y sobre todo, bueno, de aquí a ese tiempo que se ha presentado vamos a ir conociendo más detalles y más cositas de este vehículo que sobre el papel o lo que se ve parece bastante interesante queda también conocer una cosa muy importante esto, a ver a ver bueno mundo, ¿qué os parece? de momento lo que conocemos, aquí abajo, queja de comentarios como siempre, vuestras aportaciones y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo, mañana nos vemos, sed buenos hasta luego